Buenas compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo os voy a enseñar uno de los mejores ejercicios que podéis hacer en vuestra casa de forma muy intensa para trabajar vuestro abdomen y sin duda es un ejercicio que tenéis que tener bastante en cuenta un ejercicio que sin duda yo añadiré en mi rutina de entrenamiento os recomiendo que previamente le echéis un ojo a este vídeo porque os van a quedar bastantes cosas claras y sin duda le vais a poder sacar mayor partido vuestro entrenamiento de abdomen sin más, vamos a ello Bien, este ejercicio son las planchas con desplazamiento pero antes de pasar a enseñaros en qué consiste y cómo tenemos que hacer la técnica de forma adecuada quiero enseñaros algunas características de este ejercicio para que sepáis de antemano con qué os vais a encontrar En primer lugar comentar que es un ejercicio que vamos a hacer de forma isométrica es decir, que el abdomen no se encarga de producir movimiento sino que lo que hace es estabilizar la posición y evitar que este movimiento se produzca tanto de flexión como de extensión Bien, comentar que es un ejercicio que requiere una grandísima intensidad ¿Qué quiere decir? que tenemos que empezar a hacerlo poco a poco porque cuesta bastante empezar con este ejercicio además es un ejercicio que implica una grandísima activación del abdomen como podemos ver en este gráfico es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer y por lo tanto es bastante interesante añadirlo en nuestra rutina y sobre todo es que es un ejercicio que no requiere apenas material específico es decir, que cualquier persona lo va a poder realizar en su casa y además que es bastante fácil progresar porque las progresiones son bastante lógicas Bien, ¿por qué es interesante este ejercicio y por qué te lo recomiendo yo? en primer lugar porque permite un desarrollo total del abdomen como hemos visto es muy intenso y además implica una grandísima activación y además es que permite mejorar el rendimiento y la seguridad en todos los levantamientos que trabajemos con una carga externa peso muerto, sentadilla, pres militar, etc. La cuestión es sencilla Si tú tienes una carga externa, como por ejemplo un peso muerto y tú flexiones la columna, sin más te la cargas ¿Qué es lo que pasa si tenemos un abdomen fuerte? Pues básicamente que evitamos que se produzca este redondeo evitamos que se produzca esta lesión Bien, ¿qué material vamos a necesitar para hacer este ejercicio? Pues como he comentado, prácticamente nada En la mayoría de casas y en la mayoría de gimnasios la superficie es lo suficientemente lisa como para solamente necesitar una sudadera un trapo, una toalla o cualquier objeto que nos permita cierto deslizamiento sobre esta superficie Sí que es cierto que si nosotros no tenemos una superficie que sea lo suficientemente lisa sí que puede ser necesaria una superficie con ruedas por ejemplo un monopatín, unos patines, un objeto específico o en definitiva simplemente intentar quebrarnos la cabeza para encontrar la forma de hacerlo Bien, ¿en qué consiste este ejercicio? Pues como he comentado se llama planchas con desplazamiento Entonces, la posición inicial para realizar una plancha de forma correcta sería apoyar los entrebrazos en el suelo apoyar las punteras en el suelo apretar fuerte el glúteo y apretar fuerte el abdomen para mantenernos en una posición que sea neutra y como he comentado es muy importante que no aflojemos el abdomen en ningún momento Un error muy común consiste en hacer lo siguiente es decir he aflojado mi abdomen y en consecuencia lo que hago es aumentar mi arco lumbar de esta forma el abdomen no va a estar trabajando Bien Soy consciente de que mucha gente no tiene la concepción corporal suficiente como para mantenerse apretado en esta postura es decir, una posición neutra con la espalda ¿Qué es lo que te recomiendo? Te recomiendo que trates de forzar esta posición es decir, intentar apretar fuertemente el abdomen para que de esta forma el abdomen se mantenga mayor tensión es decir, aquí estaríamos en una posición que es neutra aquí lo realizaríamos de forma incorrecta y lo que yo te propongo es que intentes apretar con el abdomen fuertemente como si alguien te intentara subir hacia arriba de esa forma es bastante más seguro de esa forma es bastante más probable que no falle durante este ejercicio bien ya sabemos cuál es la posición adecuada de una plancha para hacerlo correctamente entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? colocamos las punteras sobre la superficie que se va a deslizar que puede ser la toalla o puede ser el objeto con ruedas que os he comentado anteriormente y lo que hacemos es adecuar esta posición de forma correcta mantenernos apretados con el abdomen, con el glúteo y forzando mantener el abdomen en una posición que es adecuada y lo que hacemos es deslizar los pies hacia atrás sin perder la posición en ningún momento y volver hacia adelante sin perder nunca esta tensión con el abdomen bien, ¿cómo podemos progresar en este ejercicio? básicamente la posición que os acabo de enseñar es decir, con los codos pegados al suelo sería el nivel básico de intensidad ¿por qué? pues básicamente porque el rango de recorrido va a ser bastante pequeño y en consecuencia la inestabilidad también va a ser bastante pequeña bien, el siguiente punto y el cual es considerablemente más intenso que el punto anterior sería hacer exactamente lo mismo pero con una posición de extensión con los codos es decir, nos mantenemos en posición de plancha apretamos el abdomen y apretamos el glúteo y realizamos el mismo movimiento que he descrito anteriormente ¿qué es lo que pasa ahora? pues básicamente que el rango de recorrido va a ser mayor y por tanto la inestabilidad y el trabajo que tiene que hacer el abdomen para poder estabilizar esa posición va a ser considerablemente más grande os dejo un ejemplo de cómo sería con los codos en extensión nos colocamos en la misma postura colocamos las punteras en el objeto que va a rodar o se va a deslizar apretamos el abdomen, apretamos el glúteo cogemos aire bien, en función de nuestro nivel y en función de la fuerza que nosotros tengamos con el abdomen podremos complicarlo más aumentando el rango de recorrido utilizando un disco que colocará un compañero sobre nuestra espalda ahora bien, siempre evitando la hiperlordosis para que el disco no recaiga directamente sobre nuestra columna o una mejor opción y que yo personalmente suelo utilizar bastante con un chaleco de lastre que colocamos directamente sobre nuestro cuerpo y por tanto lo facilita bastante bueno, antes de acabar este vídeo quiero hacer algunas consideraciones para asegurarnos de que estás trabajando de forma adecuada o de que vas a trabajar de forma correcta en primer lugar, sinceramente te recomiendo que empieces trabajando muy poco a poco parece un ejercicio bastante sencillo lo sé, pero realmente no lo es por lo tanto, acostúmbrate poco a poco al trabajo isométrico ve añadiendo más intensidad poco a poco y bueno, al principio seguramente tengas bastantes agujetas por lo tanto, trata de adaptarte de forma muy progresiva en segundo lugar, te recomiendo que no mantengas el tiempo bajo tensión más de 7 u 8 segundos seguidos eso lo explico de forma bastante buena en este vídeo y por tanto te recomiendo que le eches un ojo mantienes 7 u 8 segundos seguidos descansas, sigues con otros 7 u 8 segundos seguidos y de esa forma vas a poder aprovechar muchísimo mejor tu entrenamiento en tercer lugar, bastante importante y sé que ya lo he repetido varias veces durante este vídeo pero, cuando no prestamos atención a este tipo de cosas después es cuando vienen las lamentaciones siempre tienes que mantener la posición adecuada es decir, estos ejercicios principalmente nos van a ayudar a trabajar de forma correcta en ejercicios que son más pesados como por ejemplo sentadilla, peso muerto, etc. entonces, su función va a ser también bastante postural y por lo tanto, no tiene sentido que los trabajemos de forma inadecuada porque eso no va a transferir una postura que sea correcta entonces, si tú estás trabajando con un recorrido completo y te das cuenta de que pierdes la posición o la tensión del abdomen durante esa repetición sin duda, es mejor que cortes esa repetición y que acortes el recorrido que trabajes de forma siempre segura porque cuando trabajas de forma segura y cuando mantienes el abdomen en tensión es cuando lo puedes transferir al resto de ejercicios y es cuando lo puedes trabajar de forma adecuada es cuando de verdad puedes desarrollar tu abdomen entonces, de verdad, merece la pena prestar atención a intentar bajar un poquito más la intensidad pero mantener siempre el abdomen en perfecta posición de seguridad creo que con estas pautas de verdad os va a ir bien en el tratamiento del abdomen así que nada, compañeros esto es todo lo que quería comentaros os tengo que pedir disculpas porque, bueno, parece que no pero es bastante complicado hacer una explicación y a la vez intentar mantener la postura y mantener el abdomen apretado al menos yo, como no lo suelo hacer no lo suelo practicar y me resulta bastante complejo entonces, bueno si mi respiración o mis palabras han estado un poco entrecortadas os pido disculpas sin más, nos vemos en los siguientes vídeos, compañeros si le dais manita arriba pues sabéis que se agradece un montón compañeros, assemble always we will fight as one till the battle's won with evil on the run